Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis podido ver en el título, hoy os puedo presentar casi en primicia porque NABLA me ha enviado la nueva colección completa de este verano se llama Free Domination y es... ¡Amor del bueno! ¿Vale? No me digáis que no es bonita, o sea, la presentación de esta colección tengo que deciros que es increíblemente bonita creo que es una de las que más, más, más me ha gustado hasta el momento y mira que NABLA saca cosas súper originales y súper bonitas pero es que en este caso, o sea, ¿habéis visto este packaging, por favor? es que no me digáis que no es bonito es que de verdad, y la selección de colores... bueno, bueno solo os voy a decir que recibí el paquetito el miércoles hoy es viernes y ayer grabé el vídeo es que estoy sin palabras bueno, eso, deciros que os voy a hacer un unboxing aunque no pude resistirme a abrir la cajita el mismo día que me llegó pero luego volví a colocar todo como estaba para que vierais como me llegó el paquetito y las cosas que me han llegado en este vídeo también vamos a ver unos muy buenos primeros planos que sé que os gustan siempre intento que la luz sea la más fidedigna posible para que los tonos sean los más fidedignos también y por supuesto habrá swatches justo antes del lanzamiento que es el 12 de julio, como os comentaba al inicio para que podáis hacer tranquilamente vuestra Weasley mientras veis una, dos o cinco veces este vídeo para ir tomando nota de aquellas cositas que os hayan gustado como estáis viendo, hoy tengo acompañante y se está buscando un sitio para echarse la siesta porque él no tiene que grabar vídeos ni nada y además es que está ahí ¡Pero mío! a ver si se ponen ya bien bueno, aprovechando esta inclusión en el vídeo quiero deciros que todos los productos de NABLA son cruelty free así que por eso hoy ellos salen en el vídeo porque apoyo esta iniciativa bueno, esta iniciativa no pero que sea una marca cruelty free es algo que me encanta y por supuesto, pues eso por eso salen hoy los pequeños y nada más, no me enrollo comentaros también que todo el maquillaje que llevo hoy es de esta colección y que estoy enamoradísima ¿por qué me he puesto así yo como un poco ninfa del bosque y esas cosas? bueno, porque es lo que me ha inspirado esta colección es Free Domination y es como siéntete libre de ataduras siéntete libre de esa dominación que nos dejamos llevar por esta cultura en la que vivimos y bueno, pues eso es lo que he hecho hoy me he sentido un poco así como libre de hacer lo que me apetecía y he utilizado todos los colores de esta colección para hacer como un maquillaje súper, no sé para sentirme libre y la verdad es que me ha encantado el resultado estoy mirando la pantalla porque quiero ir comentando un poco de las cosas todo el brillo que veis tanto para estos motivos como étnicos que me he puesto en el labio también es del delineador que es como blanquecino pero tiene destellos rosas ahora lo vais a ver en detalle y es que queda precioso también he utilizado el azul un poco para para dar luminosidad en la línea inferior interior del ojo bueno me ha encantado esta colección en los labiales tienen unos colores preciosos también los vais a ver puestos en los labios y nada más no me enrollo porque ya me he enrollado muchísimo y vamos a ver todas estas cositas en detalle chicas se me olvidaba comentaros las cositas que componen esta colección la colección está compuesta por dos delineadores duocromáticos preciosos por diez sombras de ojos nuevas que son amor cuatro nuevos tonos de los labiales Diva Crime que son preciosísimos y súper especiales dos nuevos labiales líquidos y iba a decir de los sí que son de los Dream Matter pero uno de ellos es de hecho su nombre se llama Anti Matter y es preciosísimo y un iluminador y un bronceador sacados del paraíso y por supuesto que se me olvidaba también dos nuevas paletitas con el diseño de la colección y una de ellas es novedad porque es para meter cuatro sombritas y es súper súper cuca porque tiene no sé es como muy pequeñita muy 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 adorable así que es muy amor también bueno chicas y así llegaba el paquete el miércoles a casa como siempre la presentación de los paquetes de nabla son amor y bueno nada más que con la tarjeta ya a mí me habían ganado esto es lo que tiene la colección completa nueva para este para esta colección de verano de 2017 y como últimamente vienen haciendo añaden esta hojita que parece como de libro y viene explicando cada uno de los tonos y de las cosas que componen este paquete me vais a perdonar pero como ya os he comentado abrí el paquetito nada más llegar pero no os preocupéis porque lo coloqué todo perfectamente para que vierais exactamente como lo recibí venían dos pequeños neceseres de plástico que yo por cierto los utilizo muchísimo y bueno pues en cada uno de ellos venían cositas en este venían las sombras y en el otro pues venían los labiales y las cajitas para meter algunas sombritas y coloretes como estáis viendo esta colección ya os he comentado que es que me tiene enamorada bueno y quitando capas me encuentro con esta cajita que madre mía de verdad es que la voy a poner en mi estantería porque es que me tiene enamorada o sea ya os he comentado y os digo durante todo el vídeo que este diseño es que me tiene completamente enamorada bueno y dentro de la cajita encontramos los cuatro nuevos tonos de los labiales Diva Crime que son unos labiales fantásticos y que en algunos de ellos sí que he notado texturas diferentes luego ya os iré comentando al abrir la cajita de los labiales me encuentro con que son morados metalizados el packaging y es que madre mía son preciosos es que madre mía me encantan de hecho este en concreto creo que sí creo que es el que he notado como una textura bastante más mate que el resto y la verdad es que no sé me ha gustado siguen siendo cremosos pero no sé un poco más mate quizás será por la composición de pigmento o algo así y luego vienen los Duffley Liner que son dos nuevos tonos de delineadores ya en la colección de navidad sacaron el dorado que ha sido todo un éxito y no me cabe duda de que estos dos van a serlo también porque he tenido la oportunidad ya de ponérmelos y madre mía qué color es tan bonito y qué pigmentación como estáis viendo bueno cerramos la cajita y seguimos quitando capas y nos encontramos con las nuevas paletitas me han añadido esta negra que esta sí que lleva más tiempo en la web y supongo que será para añadir las otras sombras que tengo es negra y tiene el logotipo por detrás en oro rosa y es preciosa y bueno como novedad estas dos paletitas es que ya os digo que el diseño de verdad no me cansaré de decirlo es precioso vienen dos paletas una esta es la que tiene para seis sombras y mirad ay de verdad me encanta ojalá pudiera yo no sé pintar la pared de ese diseño porque me encanta y como súper súper novedad esta paletita de cuatro huecos que no había antes es novedad absoluta y viene también con el mismo diseño lo único que se diferencian es que los cantos de cada una de ellas por ejemplo esta que es de cuatro es dorado y el otro es lila y son preciosas preciosas y el otro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto, tanto como a mí, que os haya podido transmitir eso que caracteriza esta colección, que es sentirse libre para hacer lo que uno quiera. Y creo que eso es la base fundamental para hacer cosas hipergrandes y nada más. Ahora sí que sí, os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chau!